Hola mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, un experto de Google te ayuda. Este video trata de una noticia publicada recientemente en las fuentes oficiales de Google, en su blog, donde dice que Gmail bloqueará los adjuntos de archivos JavaScript desde febrero 13 del 2017. Como saben, Gmail, el potente servicio de correo de Google, restringe determinados archivos adjuntos, por ejemplo, los .essec, que serían los ejecutables, .msc y .bat, por ejemplo. Esto lo hace por temas de seguridad y para así poder evitar propagaciones de virus, como los que incluyen los archivos ejecutables o enlaces. Y aquí vemos en esta presentación, vemos justamente la parte de la documentación que le he copiado, entonces abarca una serie de archivos realmente que no pueden adjuntarse, ¿no? Acá está justamente el listado completo. Y la actualización de que JavaScript se va a bloquear ya se encuentra incluida en la documentación de Google. En la parte de nota observarán que dice de que los archivos que ya no se podrá juntar a archivos JavaScript y que los mensajes que contengan archivos JavaScript se bloquearán y no podrán enviarlos ni recibirlos. Esto de aquí, esta imagen es obtenida directamente de la documentación de Google. Si adjuntan uno de esos archivos, verán una advertencia de bloqueado por razones de seguridad. Por ejemplo, en la primera imagen yo he subido un .bat y en el lado derecho me sale un mensaje resaltado en rojo que dice bloqueado por motivos de seguridad. Si yo le doy clic a ese enlace que dice ayuda, me va a abrir al lado derecho una ventana que dice ayuda y me va a mandar a la documentación de Google, que es básicamente la que le había mostrado en el slide anterior. Ahora, si yo finalmente procedo a ignorar la advertencia, puedo lanzar y pongo en enviar el correo. Este de aquí me va a botar una ventana emergente que me va a decir se ha producido un error al adjuntar archivos. ¿Quieres enviar el mensaje sin los archivos adjuntos? Si yo le doy clic en aceptar, va a enviar el correo sin el adjunto. En este caso del ejemplo, lo va a enviar sin el archivo .bat. Entonces, definitivamente no hay forma de enviar un archivo no permitido, que esté bloqueado por seguridad. Google ha explicado que este cambio lo está aplicando para incrementar la seguridad de Gmail. ¿Pero realmente de quién o qué? ¿De qué problema estamos hablando? Pues bien, en los últimos tiempos se han registrado múltiples ciberataques, realizados por unos malwares que son conocidos como los ransomwares, que lo que hacen realmente es pedir un rescate por tu equipo. Un ejemplo de un ransomware es el RAA. Estos ransomwares son 100% Javascript en adjuntos. No todos, pero la mayoría son 100% Javascript que se camuflan entre los archivos adjuntos de los mensajes de correo electrónico. Inclusive pueden ingresar a PC por otras vías como UCB, sitios web, ¿no? Pero el método preferido en los tiempos actuales es mediante el envío de correo. Entonces realmente el ransomware es un malware que infecta a nuestro equipo y le da al ciberdelincuente la capacidad de bloquearlo remotamente y encriptar nuestros equipos, quitándonos el control de toda la información y los datos almacenados. Por ello es que viene justamente de esa terminología, lo pueden buscar en Wikipedia, que justamente es un software que pide un rescate, ¿no? Para salvar a tu equipo. Para desbloquear el virus, lanza una ventana en la cual nos pide un pago y un rescate. Así es como funciona un extorsionista de la red. En general, la mayor cantidad de ataques que se han producido, inclusive se llegaron a dar un montón de ataques no solamente por el tema de correo electrónico, sino también un ataque a nivel de macros. Un artículo increíble sobre el ransomware fue el que está realizado por Sofos, que es una compañía especializada en productos de seguridad de TI, y comentó en su blog lo siguiente. En 2015, la mayor parte del ransomware llegó a documentos de Word, que contienen lo que se conocen como macros. El problema con las macros, sin embargo, es que no se limitan a adaptar y modificar solo el documento que los contiene. Es decir, actúan a nivel de equipo. Y eso es lo que justamente provocaba ese inconveniente. Entonces lo que hacía, como vemos acá en la imagen, que es traje del artículo de Sofos, y que el enlace lo dejo en la presentación, en la descripción, esa macros lo que hacía era no actuar solamente a nivel de la aplicación, sino a nivel de todo el equipo. Incluso cuando requería un permiso adicional, te enviaba mensajes engañosos como este. Habilita la macro si es que quieres que codifique correctamente los caracteres. Entonces el usuario seguía la instrucción y volví a ejecutar el software de rescate, el ransomware. Entonces realmente esto ha supuesto un problema de seguridad. Entonces bajo esas circunstancias, ¿qué opciones tenemos? Pues bien, realmente si todavía necesitamos enviar archivos que son JavaScript y usarlo obviamente por razones legítimas, podemos usar Google Drive, que es lo más recomendable, ya que lo tienen gratuito con su cuenta de Google. Pero también pueden usar GitHub. Generalmente los que conocen de programación y a nivel de backend y frontend, sabrán usar bien esta herramienta de GitHub. Y también hay otras alternativas, ¿no? Como en este caso estoy mencionando una más, que sería el Google Cloud Storage. ¿No? Y es ahí donde pueden efectuar otras opciones para compartir sus archivos JavaScript. Espero que les haya sido de utilidad esta noticia y ténganlo en cuenta de que se va a efectuar desde el 13 de febrero de este año. Muchas gracias por su atención. Hasta el siguiente video.